Soy el fin, yo me hubieras dicho, la verdad Un riego, morada, tan insegurada Soy el viento, tengo que colgar Soy el viento, tengo que colgar Un riego, morada, tan insegurada Soy el viento, soy el viento, soy el viento Soy el viento, soy el viento Soy el viento, soy el viento ¿Por qué? Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como una mujer No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere No me resumirá Te voy a olvidar Y sé que si te hubieras dicho La verdad Me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que cuidar A lo mejor El olvido A lo mejor Amar A lo mejor El olvido 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 Es la persona ideal Dime que quiero quedarme Nunca voy a hacerme más de suerte Y en mi espierta sabe Que ya no es mi vida Dime que quiero aquí a mi lado Nadie me puede bailar Lo que me suele estar El malo es lo que es importante No porque me he pensado No porque me voy a hacerme más de suerte Quiero quedarme por el cielo En mi amor No porque me he pensado 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 No porque me he pensado